¡Suscríbete al canal! Comenzamos esta velada de Afinarte Music Los hijos de Manuel y su compa Ángel Saucena Y se llama Quiereme, dice Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acabo Y quiero que sepa, chiquitita Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Lo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Y quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Y quiereme Pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino, quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Mejor un momento para cantar un corrido Para ver el muy especial para nosotros, amigos Ahí lo va compo Iván, dice Es alegre y de más buen amigo Tiene fama y es reconocido Por los grandes artistas del medio Pa' que sepan dónde vive el hecho El muy firme al hablar, el viejazo Es un hombre y no anda aparentando Lo respaldan muy finas personas Compalú y Eleni, su hermano Lo conocen como el compa Iván De apellido lleva Sandoval Y a los números muy bien le entiende Cualquier bronca resuelve en caliente Hoy es una cabeza importante Se ha ganado el respeto del arte Siempre dice puro pa' adelante Y aquí pura gente de Afinarte Su familia siempre está primero No todo en este mundo es dinero No hay nada mejor que los sinceros Aquí solo están los que yo quiero Desde el cielo sus viejos lo cuidan Los extraña pero así es la vida Nunca olvida sus buenos consejos En su mente quedaron recuerdos Le apasiona la música buena Y más cuando se toca acapella Desde plebe al acordeón le suena La cantada la lleva en las venas Se pasea en un carro del año Escuchando piezonas de antaño Besan de Juanito y los cachorros Es Iván pa' que lo sepan todos Besan de Juanito y los cachorros Yo compa Iban Amén Seguimos en la Bohemia Finarte Ángel Sauceda Acá entrenó chiquitita Dice ¿Qué es eso? Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Y acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Y acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Eso, gracias Y aquí andamos grabando Desde la Perla Tapatía Andamos mis compas Estamos bien entraditos Sus compas de inteligencia norteña Puro decisión efectiva Y aquí andamos en la bohemia De Afinarte Para todos ustedes Esperando Se la pasen de lo mejor Todos mis compas A Lucita Esta noche Hay que conbeber Mis compas Y nos vamos con esto Y con que me paga chiquitita Y dice Vámonos pariente Con que me pagas El cariño que te tengo Solo con verte Queda mi amor satisfecho Con que me pagas Las ofensas que me has hecho Pero anda ingrata Hay con otro Hay con otro Pagará Sé que te quiero Es muy cierto No lo niego Sé que te adoro Con el más rico tesoro ¿Por qué me pagas Estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata Con otro Pagará Te dejo Y pura decisión efectiva Mis compas Afirmativo Salucita Sus amigos Inteligencia norteña Parientón Y échale viejón Salud para todos Mis colegas músicos Saludazos Salucitas Mis compas A Bogot A Bogot A Bogot A Bogot Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo niego Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Esas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Hay con otro Pagará Con que me pagas El cariño que te tengo Con solo verte Me da mi amor satisfecho Con que me pagas Las ofensas Que me has hecho Pero anda ingrata Ya con otro Pagará Y puro Afinarte Music Parientes Salucita Compa Ray Salucita Mis compas Vamos Muchas gracias Muchas gracias Ánimo Te va ingrata Su Mi gente Aquí estamos En Guadalajara Nunca habíamos venido Para acá Pero ya estamos Aquí Con Afinarte Music Yo y yo Grupo De sesión efectiva Mi compa Isaac Estamos haciendo Un dueto Con los de Inteligencia norteña Desde Guadalajara Jalisco En la Moremia Afinarte Music Sus compas Inteligencia norteña Decisión efectiva Aquí grabando algo bueno Vámonos Recio Ándele pues Seguimos pisteando Aquí en la Bohemia Afinarte Sus amigos Inteligencia norteña Y sus compas De sesión efectiva Nos vamos con este temita Venga su madre Nos vas Saluditos Vamos a salir ahogados Ánimo viejo También las lluvias Se van mis compas Con la más perrona De Mazatlán Sinaloa Y échale mi compa Échale plebe Pues que me vas a dejar Para verse Si te ruego Si dices que ya te vas Mejor no lo andes diciendo A mí la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Jamás me gusta perder Ni en amores Ni en el juego Me gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero Y en poca revo y a la Pues con edad nunca pierdo ¡Vámonos parientes! ¡Qué raro! ¡Qué culada! ¡Pura decisión efectiva! ¡Topa! ¡Qué trafica! ¡Tus amigos! Inteligencia norteña Si crees que te dé rogar Te equivocas hermosura Soy como el águila real Si yo me habito en las alturas Y aunque me espine el compad Y aunque me gusta cortar las zonas Jamás me gusta rogar Ni en amores Ni en el juego Solo para mí ha de ser Y el amor al que me entrego Y ninguna de encender De la lumbre que yo entiendo Así que vamos Salucita a todos mi gente Muchísimas gracias Compas pues fondo no Un fondo Un fondo Salucita mis compas ¿Cómo chingados no? Eso viejo Salucita Salucita Saludos Gracias Muchas gracias Compa Bruce Compa Tacho Estamos listos viejones Para la BEM esta noche Se va a poner Maravilla Salucita ahora sí Estamos listos Chavalones Estamos adorando Tiro Y seguimos En la BEM de Finarte Chavalones Salucita a todos los colegas Por ahí Mi compa Nico ¿Por qué no echamos el correo Los Sánchez viejo? Pero que sea con los hosteos De Budango Y los más perrones De Mazatlán Sinaloa mi viejo Cuéntale mi banda Dice ¡Epa! Ánimo oiga Esto es Adunante Music Oiga Puro Tierra Caliente Mi compa Nico Puro Tierra Caliente Sinaloa mi viejo Vamos al nivel delante Nos vamos Puro Carrisito Voy a tocar en mi acordeón Nomás para recordarles Que en González sucedió Pasaron cien federales Buscando por la región Buscando por la región La guanidad de Los Sánchez Al barista torturaron Pa' que entregar a su padre Como nada le sacaron Demostran no ser cobarde Más de su gente arrestaron La trajuan contra Los Sánchez Bernabé y Don Manuel Sánchez Más que en el oro molido No iba a un orden de arrestarlos No debían seguir y ya vimos Secuestraron a su madre Para tomar los rendidos Fue allá por la madrugada Que nos pudieron rodear Ellos tiraron las armas No había otra oportunidad Su familia secuestrada Se tuvieron que entregar El 14 de febrero Camino de la escondida Por un puño de dinero Un traidor cambió sus vidas A un grupo de pistoleros Motivos no se sabían A la orilla del camión Una cruz forma dos cuerpos Ellos cumplían su destino Ahí nació un juramento Pagar a los asesinos Por su primera letera ¡Epa! 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 Mi compa Nicolás García Aquí estamos En el décimo aniversario De Afinarte Estoy muy agradecido Con todo el apoyo Que me ha brindado Afinarte Agradezco todo lo que hacen Por nosotros Los artistas Y qué chingón Que están sembrando 10 años Se lo merecen Y vamos por más Mi viejo Aquí estamos Puro Afinarte ¡Epa! Y seguimos con la vieja escuela Mi compa Nico Así es mi viejo Pero ahora vamos a echar El corredo del Chapo Guzmán Pero ahora con la más perrona De Mazatlán Mi viejo ¡Dice! ¡Vamos a la grabata! ¡Nos vamos a dejar! Y puro tierra caliente Mi compa Nico ¡Vamos a la grabata! ¡Vamos a la grabata! ¡Vamos a la grabata! ¡Vamos a la grabata! De los pies a la cabeza El bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo su altura Porque es grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan Respetan Si la ofenden Se acelera Y del infierno Se escapa Y se persina En la iglesia A veces las residencias A veces casa campaña Los radios y las metrallas Durmiendo en piso En la cama De techo A veces las cuevas Joaquín el Chapo le llama Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobresalio entre los grandes Chequen su historia nomás Hecho raíz en el amor Hay muchos hijos por ahí Por medio de este corrido Voy a mandar saludar Aquellos viejos amigos Que no he podido olvidar Soy el tío pa' Mi sobrino Para otro Chapo Guzmán Que no nos oigan Bueno que tal mis amigos Aquí somos el bandolero Queriendo empezar aquí Las ensayos Saludos El silencio de la noche Estamos a punto De subir a cantar A ver que tal Primeramente Dios Nos encomendamos A todos los santos El silencio de la noche Por favor Por favor Yo quiero Que el silencio de la noche Que nos envuelva Quiero que un rayito de la luna Nos cobije Y quiero Que levanten ya por fin La niebla Y comprendas Por favor Lo que te dije Y una vez comprendidos Los dos Alzaremos las manos Al mundo Y daremos Las gracias A Dios Por tu amor Y mi amor Tan profundo Yo quiero Que tu vida Y que mi vida No se insulten Quiero Que tus labios Y mis labios No se engañen Y quiero Que se adoren Más de lo que sufren Y que el tiempo Y el amor Nos acompañe Nos acompañe Y una vez comprendidos Los dos Alzaremos las manos Al mundo Y daremos Las gracias A Dios Por tu amor Y mi amor Tan profundo Yo quiero Que el silencio De la noche Nos envuelva Gracias Muchas gracias Con cariño Señores Señores pues aquí estamos Behind the scenes A todos los amigos Que van a ver Esta colaboración Muy buena Que me tocó Con Adriana Ríos Aquí estamos En la bella ciudad De Guadalajara Jalisco Y esperen lo bueno Porque va Con todo este dueto Así que Muy pronto En tus oídos La canción De Junior Salazar Que se adrenamos Puro finarte Señores Estamos aquí Con los mariachis Los toritos Y tenemos un invitado Muy especial En esta bohemia En que estamos De celebración Ahorita van a saber Quien es Mi colega Junior Salazar Fuiste tú Él te fue una vota tuya Puesta en mi cartera Beso y verte Ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue La intermitencia Y la melancolía Lo mío fue Aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar Fue luz Verte partir Un blues Fuiste tú Donde más está decir Que sobra decir Tantas cosas O aprender a querer O ser Tu piel de la rosa Jamás te dije Una mentira Te inventé Un chantaje Las nubes grises Así siempre Así siempre Se da la puerta De su competencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Les toca la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de la luz El amor del barrio Y el señor El señor del barrio sabe Que estoy Tan cansada Me he visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio de lo que es, es lo que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Si fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Si se desplaza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Si fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Hoy se desaparece Así se desplaza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto cada muerte Esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La vida Sola Sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi vida No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Y por opinar de music en mi casa, señores, con María Chilón Torito Que mucha fuerte el aplauso para estos musicazos, señores Mientras yo estoy dormida Me sueño que vas los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto mi cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Las mujeres de afinarte en music, sí señor Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de él es para darme la queja Que le ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a cuernear Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidé? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te marches? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de firú Que no sirves ni parder Pobre leña de firú Que no sirves ni parder No más para hacer llorar ¡Échale! Tequilita, ok ¡Échale! ¡Échale, comare! Mi... Salud ¡Señor! 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 ¿Cuánto quieres, pues? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te marches? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar Muy bien, compadre, ¿qué andamos? Ya andamos aquí en Jalisco, Guadalajara En la producción de una bohemia de Finarte Music Algo muy especial Finarte Music, Bohemia 2023 tenemos algo inédito por ahí que se llama Gritos al Diablo este muchísimas gracias a la familia Finarte por estar aquí todos reunidos que bonito la verdad si ocupamos algo así muchísimas gracias Gritos al Diablo para todos ustedes con la pistola en la mano gritaba un amigo venganza en todos por mí ustedes buscaron pleito ya me calentaron pa' que me dejan hacer se prendió la balacera y tiraron balazos yo creo que fue al por mayor unos pegaron certeros y otros muy errados la distancia fue el error querían pelear de lejito caiganle pa' Culiacán que aquí se sale de frente y se le pone el pecho las balas al que le dan eso toma pa' Arriba Gonzalo Sinaloa La palabra tiene peso y la mano es liviana la razón te da valor al enemigo se arregla y la bronca se acaba las cosas son en calor cuando las balas chienteaban nadie se miraba y no se querían asomar pa' que vean que no es la misma echarle grito al diablo que de avisarlo llegar se acabó la balacera se acabó la balacera todos perdieron igual el que quedó ya lo llevan a enterrar ya lo llevan a enterrar las balas al que le dan las balas al que le dan es una bohemia es una bohemia entre todos los compañeros músicos y artistas que estamos dentro de la casa y quiero que por favor cuando salgan por ahí seleccionen muy bien todos los temas los escuchen todos y le dan la presión que se merecen a cada uno un servidor me tocó grabar un dato por ahí con mi compa Canales que va a estar muy bueno para toda la gente de Sinaloa de Michoacán y de México entero también amigos le me gustó ya andamos a la orden puro Afinarte Music señores vamos a cantar una canción con mi compa Lemis y me hace el honor viejo esos corridos de los 2000 es como para que quisieran corridos de verdad se acuerdan La Caspa del Diablo para toda mi gente de Michoacán y Sinaloa gracias mi compa por la invitación un honor estar aquí con usted un gustazo y un sueño cumplido y obviamente un gustazo estar con todo el equipo la casa de Afinarte Music mi casa mi familia señores ánimo viejo fino déjese caer la greña compadre déjese le compro usted lo dijo ay no madre joveno ya ven que se compita vamos a rifar la vida que Dios nos dio yo sé que las puede y por eso lo invito usted es gallo como yo muchas gracias vale por esa confianza con gusto yo me la rifo los de Michoacán nunca nos rajamos eso se lo garantizo hay 500 kilos que quiere Chicago es pura capa del diablo partimos iguales de lo que nos quede pa' que vea que no soy largo no esperaba no esperaba menos conozco a su gente parejo siempre han jalado viva pero bueno viva Sinaloa y también Michoacán tierra de los meros Agente de otra pesadilla Ya se nos viene acercando Si di a uno por uno nada nos hicieron Con los dos vayan rezando Somos malandrines con solo una meta Y llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos Con la caspita del diablo Ahí quedamos compa Canales Muchísimas gracias compa Muchísimas gracias Gracias a ustedes mi compa Puro Finarte Music señores Aquí andamos mi gente En el cotorreo con mis compas Aquí de Inteligencia Norteña Los compañeros también Echándonos un traguito Nada más y nada menos Festejando el décimo aniversario De Finarte Music Señoras y señores No era pa' menos Se juntó toda la bola Se soltaron los caballos Como dice el dicho por ahí también Estamos echándonos un traguito Pero no nos queremos emborrachar Porque todavía no nos toca el turno No vaya a ser Lleguemos con los ojos torcidos Y arriba del escenario ¿Va compa? La lucita mi gente Por Finarte Music Pariente Vamos a presentarles un tema Por ahí próximamente a salir Se titula con honor Y dice más o menos así compadre Su copa al mi bustos Desde la bohemia De Finarte Music Pariente Ánimo Jalele al violonzón Copa Carol Mi servicio yo voy a rendirle A mi jefe que tanto respeto Con honor defiendo Enemigos van a morirse Mi bota militar y mi cuerno Mi pechera es la que me protege Y me cuida a la espalda Son las cosas que a mí me acompañan Y un San Judita También una foto Recordando tiempos Cuando alegre y triste fui Entrenado para la batalla Un soldado soy para mi equipo También un hermano Peleando juntos nos la pasamos Divisando el campo Donde a veces pienso Si no salgo en vida Pues para morir nací Pecho tierra jalando mi cuerno Tumbando contrarios y enemigos Zumbando los tiros Se oyen pasar sobre mi cabeza Mi última batalla creo que es esta Y a mi sangre está mordiendo el piso Y a Dios yo le pido Que perdone todas mis ofensas Una bala le guardo a mi escuadra Porque vivo no van a llevarme Ténganlo por claro Y esta bala será mi amparo Divisando el campo Donde a veces pienso Donde a veces pienso Si no salgo en vida Pues para morir nací Gracias señores El aplauso es para ustedes Que lo disfrutaron Dios los bendiga Su compadre mis gustos Puro Afinarte Music Pariente Vamos a echar unos traguitos Esto no hace que Este es mi primer show Yo ya llevo como 70 yo creo Ya llevamos media botellita Porque no vamos a echar un trago Con los muchachos Salir toda la gente Afinarte Pariente Vamos a echar un trago A mi compa Canales A toda la mesa A Irene El Rosario A todo el equipo A mi compa Tamaulipas Que andamos entrados A mi compa Dosteros A mi compa Nico A toda la bola A todo el equipo Afinarte señores Somos familia Ya saben que estamos Para sumar Ahí les va a aventar Este corrido Vámonos riendo viejo Dice Tal vez mi vida fue muy recia O más bien yo viví sin freno Me cortaron el viaje Yo apenas iba agarrando vuelo Yo nunca fui mala persona Si me hablaban por las buenas De corazón yo fui muy noble Y eso lo traía en las venas La neta de lo que podía pasar Yo siempre fui consciente Sabía que arriesgaba mi vida Cuando me metí al ambiente Cuando se nace bien Sacando cuentas al final El riesgo no valió la pena Aquí cantan tus gallos finos Y yo canto tu corrido Música Música La última vez allá en Uruapa En mi Malibu salimos Con mis amigos a echar taco Y aprendernos un gallito Música Cuando volví a mi casa Las lacras me estaban esperando Música Música Gerraron más de treinta balas Porque con miedo tiraron Música Los gallos fueron mi pasión Y apostarle a los espolones Música Y en las jugadas que agarramos Siempre fuimos ganadores Música Si quieren pruebas Ay las tengo Ay les dejé varios trofeos Música Y en los palenques de Jehueya Y ese orgullo me lo llevo Música Mi nombre lo saben muy pocos Fui el Puneche para todos Música Y este es puro producto De Afinarte Music señores Ánimo viejo Venus Compa Fanta Compa Jorge Los miro que andan alegres Se avientan una rola o que rollo Aquí entra toda la bola Una rola para la bola Déjese caer la greña viejos Venus Ánimo mi compa Mi gente ya estamos listos Voy llegando Ya llegaron todos Ahorita llegó mi compadre el fantasma Así que vamos a hacer un besito con él Y con varios muchachos más Los dos de Tamaulipas Vamos a pasar a todo dar Y pues A tomar Que disfruten ustedes también Señores que gran placer Tenemos de estar por acá En esta fiesta Estoy mirando Conocidos Caras conocidas De varios amigos Con colegas Que admiro Bastante Que soy fan De su música Este Miro muchos mal encachados También Se están cantando Muchos corridos ¿Qué será eso? Usted está hablando El bandolero Mi compadre Mi compadre El bandolero Es mal encachado Vamos a cantarles un corrido Con mucho respeto Entre todos Mi compadre Y yo El Radio Sinaloa Ánimo compadre Al lado señores Y dice más o menos Cantaba la flor de laña Alegre estaba el bijote Iba entendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves Por distintos horizontes Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaba el billete A la moda de Sollotita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Oiga compadre Medina No apagues tu celular Que el domingo Baja un ave En el desierto de altar Ay, ya lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Con diez balazos de súper Terminaron aquel baile El rayito cayó en Tijuana No se pudo remediar Para disfrazar el crimen No se pudo remediar No se pudo remediar El rayito cayó en Tijuana A tiro lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Medina carga organista La perra vuelve a ladrar Para la muerte Para la muerte de los naves Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar Ay, no más compadre Muchísimas gracias Compadre Un placer Un tema que me gusta un chingo De obviamente la autoridad de mi compa Miguel Se llama La Vida Reza, compadre Jalaos señores Y dice más o menos Me gusta vivir lo bueno Las mujeres y delirios Las parrandas en exceso Y los carros deportivos Que las canas La lavada Y escuchan Música en vivo Soy buscado Por las leyes En diferentes países Aventuras Con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Enemigos Tengo algunos Pero no me den cuidado Porque amigos Tengo muchos Gente grande a mi lado Y en las broncas Y en las broncas Se los juro Que el apoyo Yo no he faltado Yo no he faltado Tengo varios pasaportes Tengo varios pasaportes Y burlar a los caballos Siempre ha sido mi deporte Puntería Puntería con el cuerno Decisión En el volante Ser cumplido En los acuerdos Y los besos De mi madre Aunque en la muerte Me enredo No he podido levantarme Música Música Ahí los dejo Me despido Tengo clientes Que me esperan Y la regresión Es mi camino Hasta el día Que me muera Hay billetes Y hay peligro Usted sabe Sile Algo perro compadre Gracias compadre Muchísimas gracias Chavalada muchas gracias Y hay que disfrutar esta noche Compadre Vamos a seguir el parrandón Ahora si con la bandona compadre Como la ve Halloween Ánimo compadre Salucita a toda la chavalada Que esta presente Con mucho cariño Un fuerte abrazo a todos Ánimo Aquí nos vemos Vamos a cantar Se va a hacer la ensalada Musical ahorita Se va a hacer una capirotada compadre Ánimo Salud Compadre Dígame licenciado Para que continuemos Con esta borrachera Que nos va a seguir Hasta mañana Vamos a invitar A varios borrachos Sin agraviar Traemos el dream team De los borrachos Que compadre Pero no lo escuché A toda mi gente Se llama la canción Prieta Linda Y a Remain Que le manda ¡Vale! 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 Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma, mi pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prietalita Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Ay amor, contienda el dolor de cabeza Ay, ay ¡Vamos con tu canales! No te culpo No es ser falsa y traicionera Te perdono Porque todavía te quiero Tienes que pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte Olvidarte No podrían que lo quisiera Dime que lo quisiera Dime que me diste prietalita Dime que lo quisiera Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Ánimo banda Compare Mi compare Gerardo No ha cantado compare Hay que Metele monedas a la máquina compare Para que vaya ganando ficha Échale para adelante compare Invitamos a mi compare Gerardo Rodríguez con la bandona Un fuerte aplauso plebado ¿Qué ha pasado compare? No grabe como si estuviera hablando con la cama Habla conmigo Ando pisteando Sí Adiós Aquí nos encontramos en la bohemia Algo que está poniendo bien bueno con mi compare Mi compare ya está abriado Mira las reacciones de cada quien Se nota la diferencia Bueno para que esperen los videos que está aquí en la bohemia Pero ayer Los dientes de los borrachos en Brin la verdad A la noche a la mañana Usted ¿Quieren estar borracho? Eh, vine acá Es la que vio la niña compare Ánimo, ahí te damos el orden ¿Qué tal mi gente? Pues bueno aquí estamos Ya me hizo la invitación a mi compare Fantasma Voz de Mando Seguimos en esta bonita bohemia Que ya tiene ratito y andamos medio fumigados Arriba Tierra Caliente Nos vamos a aventar este dueto Con esta bandononona la explosiva Ánimo viejo Ánimo compare Bajo mi acostado De ser pobre Cuando no tienes tesora No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado De las canciones De las canciones La lana no le alcanza Y en vez de chambearle doro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho ven los conformistas No hay que ser tan afortunados Cuando yo no tenía carro Me soñaban autopistas Y eso que andaba en burrito En mis tiempos Tiegrecita Cuando no tienes la sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado No hay que ser tan afortunado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós Pero no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le he dicho que no Soy honesto con ella y con ti, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Y ya no te aferes, ya no te aferes, aun imposible No te hagas más daño, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, y tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, y yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste, que regresara, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto, ya ves, ya no hay nada Y ya no puedo ni debo quererte Y ya no te amo Mi enamorado De un ser divino Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos Y yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Y ni me hagas más daño Ya no Pero es finarte viejo Ánimo Porque aquí lo que se hace es arte Puro finarte viejo Chulada, viejo Chulada, viejo Chulada, viejo Aquí estamos amigos, los de Tamaulipas con mis compas por acá, de la más perrona de Mazatlán, viejones, mi compa Rigo. Y puro dos de Tamaulipas viejo, jálese macizo, ¿sabes? Jale a la compa fantasma, dice, compa Luis. Mi compa Jorge, compa Canales, compa Meguidón. A los 100, a los 100. Compa Junior, compa Junior. Donde hay hombre no hay mujer, donde hay mujer no hay un hombre. Dejen contarles que ayer, vi un avión rompiendo el aire, miren lo que alcancé a ver, eran dos figuras grandes. Todo pasó de repente, yo corriendo en mi potranca. El Chapo y Valla en el frente, con su compa en botas blancas, de acordeón y bajos a esto, cantándoles iba el Chaca. Al rato se olía la banda, letras de unos cerros verdes. Si oyen descargar metrallas, eso ya fue un poco tarde. En la fiesta se encontraba, esas dos figuras grandes. Los pinos se balancean, cuando hay tormentas y truenos. Dos hombres se balancean, disputándose el terreno. Y vale más que lo crean, y aunque les cueste entenderlo. Yo conozco de esa gente, me lo hizo saber mi padre. Que pelean hasta la muerte, los huevos traen en la sangre. No se entiendan de la suerte, van los fierros por delante. Y tu bolanza de granada, traigo pegado conmigo. No me moleste con nada, pues se me puede ir un tiro. A las dos figuras grandes, les dedico este corrido. Pura Finarte Music, puro Doe de Tamaulipas. Gracias, gracias, gracias. Ahí quedó. Mi gente, por aquí seguimos acá en la Bohemia en esta noche. Continuando, mi compa Jorge. Vamos a continuar por acá con este bonito tema. Acompañado. Desde el Meritito Tierra Caliente, su compa Johnny Ramírez. De los temas chingones se llama Manuel Juárez. Y que suene bonito. Ahí le da mi viejo, dice. En un ranchito en la sierra, feliz vivía Manuel Juárez. Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, cargando bien sus tierras, poco sale a la ciudad. Bonita estaba su chata, estaba recién casado, vivían en casa de adobe, pero bien enamorado. La Feria del Cuarto Viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Manuel Lenzía, una yegua. También su patrón, también su patrón, con su sonrisa y su prieta, con rumbo al pueblo serrino. Caramba, qué mala paga, qué jugada del destino. Un tipo gritó en la calle, ay, qué rechulascadera. Manuel, no se refería a la yegua, y esas sí son chingaderas. Manuel le dio vuelta al potro, el otro sacó pistola. Juárez se herido de un brazo, el otro muerto echó bola, en las patas del caballo, que Manuel Juárez adora. Testigos hubo del caso, aunque Manuel apresaron. Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron, mientras que calladamente, a los hijos sepultaron. Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez. Con sus hijos y su prieta, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierras, ya no baja a las ciudades. Ya con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa, que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. ¡Ahí quedó mi compañero! ¡Ahí quedó viejón! ¡Saludos! ¡Muchas gracias por los aplausos! ¡Gracias, gracias! ¡Si fuera Finarta Music! ¡Hoynos! Mi gente, bien contentos, gracias. Estamos, pues, haciendo un duetito con estos muchachones, que tienen un estilo bien bonito, me gusta mucho. Vamos a aventarnos la novia del pajarillo y a disfrutarlo, señores. ¡Saludcita de la buena! ¡Ahí lo va, dice viejo! ¡Márquate! ¡Kalones de decisión efectiva! Morena, te andaste haciendo por ese río, por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo La seña yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los gavilanes, allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales, traí una polla que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Donde Tamaulipas señores, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!